Venimos a Berlín porque el partido opositor ultraderechista alternativa para Alemania o AFD trata de explotar a su favor la preocupación por los precios de la energía y el aumento en el costo de la vida provocado en parte por la guerra de Rusia contra Ucrania. Este sábado el partido organizó aquí en la capital alemana una manifestación a gran escala bajo el lema Nuestro País Primero. También se registraron varias contramanifestaciones de grupos de izquierda, sindicatos, así como de grupos antirracistas. Saludamos ahora a nuestro analista político Andrés Goldschmidt, quien siguió muy de cerca esta manifestación. Andrés, buenas noches. Cuéntanos por favor cómo transcurrió esta marcha. Buenas noches, Karol. Transcurrió pacíficamente, hubo incidentes menores, no hubo choques con los contramanifestantes. La policía habla de 8.000 participantes en la marcha, no es una cifra despreciable. Era la primer convocatoria grande y propia de este partido en mucho tiempo, que si bien compartió algunas motivaciones con otros movimientos que impulsaron marchas en el pasado, anti-inmigración, de rechazo a las restricciones durante la pandemia, se había mantenido al margen como organizador. Hoy sí, hoy quiso mostrar su poder de convocatoria propia aquí en Berlín. Andrés, ¿cuáles son precisamente estos reclamos que hace el partido AFD Alternativa para Alemania? Fin de las políticas de sanciones a Rusia, reparación y puesta en operación de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, recorte de impuestos para bajar los precios de la energía y de los alimentos. Pero, Carol, estas medidas son apenas detalles. Quien lee las consignas y a los ideólogos del partido, la intención es ser protagonistas de un invierno caliente de protestas, como dicen ellos, ser el recipiente de los disconformes, el partido de la protesta, teniendo en cuenta que aquí en Alemania la izquierda está en un proceso de autodestrucción. Menos prometedores son los puntos de contacto conceptuales, tal vez con Rusia, con Putin. Esto fue notorio en el discurso del presidente ruso del 30 de septiembre, su antiglobalismo, el nacionalismo, su rechazo a ciertas cuestiones de género, pero lo cierto es que el partido está subiendo en las encuestas en los últimos meses. Mañana, domingo, en Baja Sajoña hay elecciones regionales. No es un bastión de la AFD, es el Estado federado, pero es una buena oportunidad para ver el desempeño real en votos de la alternativa para Alemania. Andrés Goldschmidt, gracias por estas informaciones aquí en Berlín a propósito de esta manifestación de alternativa para Alemania.